Un poquito. Primero un poco apoyar, contestar, apoyar a lo que ha dicho Álex. ¿Qué es mejor? ¿O qué es realmente un católico? ¿O qué es un católico practicante? ¿Aquel que va a misa y entre semana va poniendo zancadillas a los demás? ¿O al que es que no va a misa y sin embargo va haciendo el bien todos los días o cuando puede? ¿Qué es un católico practicante? A la pregunta de lo que tú decías. A Pablo, yo es que creo que no hay tanta fe como realmente. Si fuéramos tan seguidores, Pablo, no habría guerras, ni habría maldad. Y ya contestándote a ti, y ya termino. ¿Quién tiene más fe? Los que ven o los que llevan una imagen, es así, ¿no? ¿Sobre ruedas? ¿Dónde está la fe? ¿O el que va andando? ¿Quién tiene más fe? Da igual. Entonces, es un poco lo que yo he dicho al principio, si recordáis. Que todo esto ha cambiado, ha cambiado mucho. Y yo estoy de acuerdo contigo en que realmente se va un poco buscando la fiesta. Hay una profesión que le llaman la profesión de los borrachos. Sí, sí.